El comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en México. 7 de abril del 2022, Ciudad de México, Estados Unidos está comprometido a trabajar con México para hacer de América del Norte una potencia energética que encabece al mundo en el combate a la crisis climática y produzca abundante energía limpia con tecnología solar, geotérmica, hídrica, eólica y otras energías limpias. Estas tecnologías de energía limpia pueden impulsar una cadena de suministro integrada en América del Norte, como se visualizó durante la cumbre de líderes de América del Norte. Mis colegas y yo hemos abogado en favor de esta visión de que América del Norte se consolide como una potencia de energía limpia y en nuestras varias reuniones con funcionarios del Gobierno de México hemos expresado nuestras preocupaciones sobre esta y otras reformas propuestas. El Gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México y sus procesos democráticos en este tenor de cooperación y respeto que nos preocupa que la ley de la industria eléctrica de 2021 probablemente abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión. Las medidas que están ante el Poder Legislativo de México tienen impactos en la competitividad de América del Norte y por ello esperamos que el marco jurídico resultante apoye la creación de una América del Norte que sea potencia de energía limpia, que proteja las inversiones actuales y futuras de empresas estadounidenses en México conforme a las obligaciones de México bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá y que proteja la integración de las cadenas de suministro México-Estados Unidos en favor de la prosperidad de nuestra región. Esperamos que cualquier marco jurídico establezca un claro compromiso con el combate a la crisis del cambio climático y con proveer energía limpia, barata y accesible para todos. Ese es el comunicado. Yo nada más voy a agregar, miren qué cabrones, no incluyen nada, nada incluyen sobre lo que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que esta ya no es tierra de conquista, de decir no a la corrupción, de que se han aprovechado esas empresas, de cómo se han puesto de pechito los gobiernos anteriores y mi querido Oriol Mayor, no tocan en este comunicado y es pues hasta cierto punto obvio, no tocan desde la embajada ni con el pétalo de una rosa a las empresas precisamente señaladas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya amagó de que se irá a los tribunales para demostrar que ha habido corrupción y abuso por parte de estas empresas en México. Bueno, ahí está el tema de la central de dulces nombres de pescaría de Iberdrola, que obviamente ni siquiera cumplía las condiciones de productor independiente, digamos encima vendía energía por la libre, tenían hasta una línea de transmisión. O sea, a ver, insistamos, la central de Iberdrola no podía utilizar ninguna línea de media tensión, digamos, para vender la energía. Lo hacían con total descaro, incluso incumpliendo en la regla que era intocable, porque toda la transmisión es de la CFE. Pero aquí hay algo importante en lo comunicado de la embajada de Estados Unidos y hay que recordar, América del Norte tiene sistemas distintos, eléctricos, públicos y privados. Para empezar, Canadá, Quebec, toda la hidroeléctrica pública de Quebec es, como dice la palabra pública, es del Estado. En uno de los mayores proyectos de la historia de América del Norte, el casi 100% de la energía de Quebec, de la región, de la nación de Quebec, es hidroeléctrica, al punto que están en varias tratativas de venta de energía sobrante a Estados Unidos. A partir que van cerrando nucleares, se encuentran que les falta energía y Quebec puede proveer. Ontario tiene también su propia empresa pública. La energía nuclear de Ontario es pública. Entonces, digamos, lo que hay que entender es que si hay un acuerdo comercial en la América del Norte, significa asumir que cada estado soberanamente decide cómo funcionan sus sistemas eléctricos y energéticos. En México venimos de una tradición nacionalista de Estado, de asumir que los recursos naturales, mientras estuvieron en manos de empresas extranjeras y de cárteles internacionales, este país sufrió de forma inconcebible. Todos sabemos, cualquier país que ha conseguido el control de sus recursos naturales, ha cambiado de arriba a abajo. Tan importante es esto que México lo sabemos, que no lo ha tenido, como decimos en broma, que no quiere petróleos porque no lo ha tenido nunca. Es decir, hay países que tienen la obligación de buscar que sea con renovables intermitentes una fuente de energía distinta porque no tienen ninguna otra, ni gas natural ni petróleo. Entonces, lo fundamental es decirle a Ken Salazar, Estados Unidos, como le dice Canadá, por cierto, hay vías distintas. Podemos estar de acuerdo en un desarrollo común en la industria, en las cadenas de producción, pero esto no significa de ninguna forma permitir que un país extranjero decida cómo despachamos la energía, cómo se genera y de qué forma también decidimos hace muchos años que el corazón, digamos, de un proyecto, digamos, de nación, consistía en la soberanía sobre los energéticos, sobre todas las cadenas energéticos, petróleo, energía eléctrica y también gas natural. Por desgracia, insisto, la dependencia en gas natural, gracias a nuestros amigos de tantos años con Texas, es muy fuerte y es algo que espero que en el próximo sexenio empecemos a revertir. Tenemos que empezar a invertir en este país, en nuestros yacimientos de gas natural, en el gas vinculado al petróleo, sacarlo de una forma mucho más rentable para que México no esté sacando apenas el 30% del gas. Es muy importante porque la soberanía en términos de gas es fundamental porque obviamente el ciclo combinado de gas, las centrales, digamos, que son fundamentales hoy en día en la generación eléctrica, son de ciclo combinado de gas natural. Y entonces es básico, una, que sean nuestras y no de verdad, no se va a estar comprando la energía en dólares, digamos, y además con sus beneficios completamente garantizados durante 25 años cuando sus centrales están amortizadas en menos de 10 años. Por tanto, en vez de hacerlo esto, que lo hagamos como Comisión Federal de Electricidad. Es un cambio muy importante y es importante decirle a Estados Unidos, no como por cierto Roosevelt entendió en los 30, digamos, cuando la situación petrolera, aunque obviamente la prensa de Estados Unidos atacó con ferocidad, los legisladores también, eso no cambia nunca. Sabemos que, sobre todo esos texanos, les encanta decir barbaridades, incluso como dijeron ahora, de la Comisión de Amistad con Rusia, ¿no? De quitarles casi casi la visa de Estados Unidos, ¿no? Pero es importante porque hay que marcar una vía. En este país, desde los 90, la vía, digamos, colonial ha sido la salida, prácticamente, como vemos ahora, yo creo que están casi pidiendo que Estados Unidos intervenga más. O sea, Ken Salazar, que en un principio tuvo una actitud un poco, como mínimo de respeto, ha acabado asumiendo el discurso, digamos, de intervención empresarial. Esperemos que nos siga por ahí, porque yo creo que México tiene que demostrar lo que siempre ha demostrado. Ha habido una larga relación con Estados Unidos. Incluso López Mateos era un presidente bastante. Proimperialista, en muchos sentidos de la palabra, pero nunca permitió dos cosas. La relación con Cuba y con América y con el conjunto del continente depende solamente de México. Y segunda, en cuestiones soberanas fundamentales, como las energéticas, no puede haber ningún tipo de intervención imperial, tanto del imperio real como del imperio ficticio, como es España, que nunca deja de tener esa mentalidad de tener como un derecho, ya no solo de conquista, sino un derecho de hablar, digamos, y pontificar y hasta sermonear. Sobre lo que tiene que hacer México y el conjunto del continente. Es una cosa que mentalmente no han podido dejar de ser nunca, sea el gobierno que sea. Pontificar como ha sido Felipe González, como hacen actualmente a unos altos funcionarios. Pero en el sentido, México tiene que seguir demostrando en un contexto muy complicado, porque, a ver, es muy importante recordar. En tiempos de Cárdenas, no había tribunales de arbitraje. En tiempos de Cárdenas, la soberanía era muy compleja, pero era mucho más real. Digamos, no había tantos tratados que obligaban a arbitraje, a juicios, que iban limitando la función del Estado para actuar soberanamente en muchos campos de la industria, de la energía o de la producción. Esto que me ha dado mucho. Por tanto, los límites son, a partir de que firmamos tantos tratados, son mucho menores. Es mucho más complicado. Por tanto, la importancia de hoy es que al menos se dio un margen, aceptando que hay un esquema de mercado que no debería haber, porque realmente y honestamente, ¿qué tendría de malo? Volver simplemente al monopolio natural que el Estado, la Comisión, se encargue del 100% de la energía, seguirá siendo barata y accesible para todos. Sería mucho mejor que esos esquemas de mercado que pervierten y corrompen, digamos, la naturaleza de un monopolio natural que sigue siendo lo mejor para operar un sistema eléctrico nacional o regional. De hecho, esto es muy importante porque estamos marcando una línea con Estados Unidos de lo que sí es posible en un tratado de libre comercio y lo que no tenemos que aceptar. Si esta línea sigue, pero tiene que seguir el próximo sexenio, creo que es un avance muy importante para que se entienda cuáles son los límites y es una relación en la cual la dinámica ha sido que como estamos tan imbricados en lo comercial y lo industrial, lo siguiente es que el gobierno tiene que funcionar casi como si fuéramos Puerto Rico, como protectorado que tiene una junta económica que está por encima de cualquier gobierno que ni pintan nada en Puerto Rico y tienen que aceptar las decisiones de choque económico que pasan continuamente. La mentalidad de nuestra burguesía mexicana es exactamente igual que quisieran ser Puerto Rico, vaya, porque de esta manera no habría ninguna opción de soberanía como tiene México, incluso estando en un tratado de libre comercio. Por tanto, es muy importante lo de hoy, es importante esta reacción y es importante que mantengamos ese combate para una defensa soberana, digamos, de la industria eléctrica nacionalizada, que fue la que está ahí y la que tenemos que seguir promoviendo, aunque algunas reglas estén constriñendo, estén impidiendo que funcione. Esta ley de la industria eléctrica es un principio, aunque ahí sí creo, y si quieres hablamos de esto, que eso va a estar mucho más complicado si hablamos de convertirlo en reforma constitucional. Es lo que te pregunto, ¿cómo ves? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde va esto?